Edmundo González huye de las torturas, pero coaccionado según ha declarado. Que venían por mí. Tras 48 horas de negociación agónica en la Embajada de España en Caracas, Edmundo González en su primera entrevista ha reconocido el papel clave que Zapatero tuvo en la negociación. Entiendo que él era el artífice de promover ese encuentro y estaba como lo ha hecho en otras ocasiones. El diario El Mundo desvela hoy que el exdiputado venezolano Eudoro González es el hombre de confianza de Zapatero. Sería la persona clave en la reunión donde se trató la salida del opositor. El enviado de Zapatero se infiltró en el equipo político de Edmundo González y se ganó su confianza, a pesar de las advertencias de Corina Machado. Incluso hay medios que aseguran que este lugarteniente de Zapatero aseguró a Maduro que Pedro Sánchez no reconocería a Edmundo como presidente. Desde el gobierno afirman que el PP ha hecho el ridículo con Venezuela y que Feijó es un líder menguante que actúa como pollo sin cabeza. Si hay una cuestión en Venezuela, el PP va contra el gobierno de España. El PP insiste en que sí hubo negociación y que estuvo Zapatero. Y Rodríguez Zapatero, que estuvo en el ajo, debería dar alguna explicación. Mientras, Zapatero no se ha pronunciado y desde Venezuela Maduro sigue ofendiendo a España. El fascismo y sus expresiones similares en España, acorralando a la democracia española. Esta semana, la Unión Europea reconocía a Edmundo González como presidente electo. Venezuela sigue la polémica.